¡Contratos dignos! ¡Contratos dignos! Por lo menos 50 personas realizaron un plantón frente al Hospital Santa Clara. Los pagos retrasados fueron el detonante de la manifestación. Este momento la manifestación es para que nos digan cuándo nos van a pagar noviembre, cuándo van a proyectar el pago de diciembre y qué van a hacer con toda la escasez de insumos que tenemos. Se han presentado varios momentos en los que no tenemos con qué canalizar un paciente, no tenemos con qué fijar una curación o cómo hacer una curación. La Secretaría de Salud afirmó que se está trabajando paulatinamente en el pago de los colaboradores, pero los pacientes son los más preocupados. A los héroes se les tienen que pagar, porque si no se les paga, viene una crisis hospitalaria para la localidad Rafael Uribe, para Antonio Narillo, para Candelaria, para San Cristóbal. Esa era una muerte anunciada porque aquí no hemos tenido una gerente y un gerente que verdaderamente se preocupe por el trabajador. Escuchen uno de los audios que fueron enviados al grupo donde estaban planificando la manifestación. Ingresamos a los servicios y de una vez la orden de la jefe Patricia es que todas las personas que estábamos afuera ya de una vez se cancela el contrato, orden de la jefe Patricia Baraceta. No nos podemos enfermar porque nos descuentan. No podemos accidentarnos laboralmente porque nos descuentan, porque días que no vengamos son días que no se nos pagan. Y pues realmente no es justo que unos sí tengan un contrato digno y los otros no tengamos contrato digno teniendo las mismas condiciones, teniendo las mismas funciones. A pesar de que intentamos comunicarnos con la Secretaría de Salud en repetidas oportunidades, no nos dieron una respuesta oficial del caso. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.